Muy buenas tardes, los saludo desde el pueblito país a todo un referente de ciudad y uno de los lugares más visitados en estas fiestas decembrinas por propios y extranjeros. Desde aquí aprovecho para contarles que Crisanto ha preparado un trabajo musical muy especial para amenizar todas esas reuniones familiares. Se trata de una canción muy particular. Eso fue que se las vieron, es un dicho muy popular en la cultura antioqueña y a Vargas Vil le sirvió de inspiración. Miren por qué. Y en diez años de trabajo no le han dado vacaciones, se le comieron la prima y no le pagan pensiones, lo hacen quedar hasta tarde cuando los demás se fueron. Eso fue que se las vieron. Esta es la canción que Vargas Vil tiene para que los antioqueños se emparranden en estos últimos días de diciembre cuando las rumbas y las reuniones familiares son la constante. Se las vieron a todo aquel que cree que es bobo, a aquel que le ponen los cachos, al que le pagan tarde, al que pide plata a prestar todos los días, al que se comporta como un marrano, a ese prácticamente se las vieron. Como es característico, Crisanto con su buen humor tiene este nuevo trabajo para reírse y bailar. Estén muy atentos porque esta semana en el postre les tendremos muy buenas recomendaciones para que se luzcan con el aguinaldo del 24 de diciembre. Esta vez les traemos las tendencias en zapatos femeninos. Marcar la diferencia con bolsos o zapatos que muestren algo de la personalidad y los gustos particulares es la idea de moda y elegancia que cada mujer le imprime a sus atuendos diarios. Por eso en nuestra ciudad cada vez llegan propuestas novedosas que se ajustan al estilo de las paisas. Tenemos influencia de botas militares, tenemos bolsos que semejan las rejas de los campos de concentración, tenemos tacones anchos como los utilizados en la época, colores metalizados, algunos toques anticados y brillo, mucho brillo. Bellos, sofisticados, cómodos y actuales, así buscan las mujeres sus zapatos. Tenga esto presente y se lucirá con un excelente aguinaldo, pero eso sí, no olvide averiguar la talla. Si aún no sabe qué hacer durante esta semana en la ciudad aquí en los recomendados de Obras 13 Noticias, les tenemos una completa agenda para que se programe. Un recomendado gastronómico les tenemos hoy en nuestro postre. En la Salsamentaria Excelsior usted puede conseguir anchetas a su gusto y fáciles de acomodar a su bolsillo, así como deliciosas preparaciones propias de esta fecha como pavo relleno, pernil de cerdo, chuleta de cerdo, cañón relleno, roast beef, arroz en diferentes preparaciones, salsas para acompañar los platos y los mejores vinos. Una deliciosa opción para compartir. Prepárese para el eclipse total de luna que se podrá observar desde la una y media hasta las cinco de la mañana y que coincide con el solsticio de invierno. Esto lo puede hacer en el recinto Quirama en Río Negro o en el Parque Explora. Ambos tienen programación especial mañana para este evento. De 4 a 12 de la noche puede asistir a la obra musical Sueños de Navidad en Plaza Mayor con su familia. Hasta el 30 de diciembre puede disfrutar del espectáculo de Navidad de Noel llamado Alrededor del Árbol de Navidad y que tiene presentaciones a las 7, 8 y 9 de la noche, excepto los días 24 y 25. Y si quiere aventura, el Parque Norte tiene sus puertas abiertas y anda estrenando una nueva atracción, el Blue Fire, para quienes disfrutan de la adrenalina. Aproveche también para visitar la exposición en el Centro Comercial San Diego de Pesebres Bíblicos, organizado por miembros de la Corporación El Taller del Pesebre de Antioquia, que estará abierta hasta el 10 de enero del próximo año. Si quiere disfrutar de lo mejor de la gastronomía, la cultura y las tradiciones antioqueñas, el Pueblo Itopaisa es un destino obligado. Gracias por ver el entretenimiento con otros ojos. Juliana Zuluaga, Hora 13 Noticias.